Tiene ese video de un tumulto que había en el metro, lo dijimos en el programa, se acuerda que lo hablamos el lunes, el lunes hablamos, dijimos, en ese metro no iba a haber control, señores, mírenlo ahí, yo sabía que eso, yo supongo que hoy no pueden meter la pata de nuevo, miren, 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 ahí tú no coges, tú coges hasta todo tipo de virus, ahí tú coges el virus que no se ha inventado en esta vida. Miren, miren, observen cómo la gente, mírenla ahí, mírenla ahí, ¿eh? Observen cómo la gente está, mírenlo ahí, ¿eh? La doña ahí, no es más, pegadita, hay personas que ni mascarilla tienen, ¿eh? Hubo otro video donde se ve que se, bueno, buscan alguna persona que ni mascarilla tienen montada en el metro, no sé qué fue lo que pasó ahí, creo que lo vi que no fue en Somos de Pueblo. Y, señores, dijimos, si ustedes van a abrir algo, que hay tantas personas que van, que visitan, tienen que buscar una forma de que eso no pase. Miren, 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 miren el tumulto ahí, miren el tumulto, ¿eh? Miren el, miren la, miren la persona, miren. Ahí no cabe nadie. Dice un amigo mío, ahí se tira uno, una, una cosita, y se lo fuma a todo el mundo ahí. Mira, lamentablemente, eso ya lo otro vez, ayer tocamos ese tema nosotros mismos. Y penosamente, y por andorón y mi alma, lo que viene en las próximas dos semanas va a ser algo caótico. Siempre dije un principio, el gobierno falló en la comunicación y educación. Nada más se enfocó en prevenir, pero no en educar. Cuando a un pueblo le hace falta educación, pasa lo que hoy estamos viviendo. Gente que a las cinco de la tarde se lo ve preso, gente que sale y rompe el punto de referencia y pasa eso. Porque no hubo un protocolo, es decir, no se creó las medidas de seguridad antes de abrir lo que se llama la apertura del comercio. Si en un principio el gobierno había hecho lo que se llama un plan piloto antes de comenzar, lo que se refiere a esa parte, es algo fundamental. Y si hubiese ese plan piloto, ya han hecho, mira, fueron éxitos. Pero así como pasó eso, no. Y culpo a las instituciones de la ONSA, ONSA y del Metro, a todo lo que pueda pasar de ahora en adelante. Ayer y hoy y todo lo que venga. Que tengamos a Puerto Plata cuando el peregrino hizo lo que hizo. Pero dime tú ahora, con toda esta barra basada, indolencia que hicieron muchas personas, lleno, 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 lleno el Metro. No, no, debieron las instituciones mismas, es decir, solamente van en cada vagón, van 25 personas. Y hay una división de un metro. Y si la fila es larga, olvídese, hay que hacer la fila larguísima para que puedan entrar. Pero la fila larga, en punto de referencia, a dos metros con rayas amarillas. No se hizo eso. Fue un arrebuco en puño, montarse todo y ve lo que pasó. ¿Tú te acuerdas cuando estaba en Puerto Plata? Las imágenes que ponían del moreno, del moreno de los morenos. Ahí va a llegar imágenes de los morenos, todos los días, todos los días. Luego de ver eso, ver en la ONSA, con guantes blancos, como le pasaban por ahí. Fú, te viene el paso aquí por la mesa de Telenor. Y tú vas a ver la mano limpiecita, limpiecita, porque aquí se desinfecta todo. ¿Y cómo es posible que en el metro, gente pasaron la mano, guantes blancos, y se veía negrecito, negrecito la mano ahí? Entonces, ¿cómo, señores, queremos cumplir las medidas cuidadosas? Pero ustedes saben muy bien que hay personas que no le, si tú no lo pones con autoridad, van a incumplir todas las reglas. Porque la gente, lamentablemente, necesitan un poco de consecuencia en sus actos. Si tú no le aplicas autoridad, yo vi a alguien que dijo, que fue que mi amigo y mi hermano, fuego la lata, puso, que la gente tiene que poner de su parte. Sí, la gente pone de su parte, pero es que si tú no lo controlas con autoridad, tú no vas a poder nunca, si tú no lo pones, no le aplica a la autoridad, tú nunca vas a poder controlarlo. Porque la gente trabaja de manera emocional la vida. Dice, bueno, yo no me voy a quedar en este metro, yo no voy a ir a estar en mi trabajo. Entonces, ese tipo de cosas que pasó en ese metro, yo espero, yo espero que eso no se siga repitiendo. Porque si eso sigue así, vamos a terminar, tú sabes cuándo, todavía en marzo del año pasado, del año que viene. Vamos a estar contando, infectados todavía, vamos a estar todavía, el ministro. Eso es lo que va a pasar, va a pasar como Ecuador y Perú, que la gente le estaban tirando para el mar. Tú a ver, si seguimos así sin un concepto de lo que estamos viviendo actualmente, que la economía es pausadamente y que debemos hacer la orden como debe ser y como otros países, va a pasar como pasó en Ecuador y en Perú y en Bolivia, que lamentablemente la gente la tiraba en el mar porque ya no había cementerio, ya no había dónde enterrar a las personas y producto de eso pasó esa parte. Lamentablemente tenemos que buscar una forma de controlarnos, señores, de controlarnos, de tomar conciencia. Si usted ve que hay mucho tumulto ahí, yo, bueno, yo tengo, gracias a Dios, mi vehículo, pero que me toque un ejemplo de un momento que se me dañe el vehículo y tenga que montar. ¡No me monto! ¿Por qué? Porque yo pienso no en mí, en mi hija, en mi esposa, en mi madre, en mi familia, gente que son vulnerables, gente que son vulnerables, lamentablemente. Lamentablemente, entonces así no se puede, señores, así no se puede.